En PrestaMás sabemos que las mamitas son lo mejor del mundo. Por eso, en este mes de agosto, sorteremos una listadora de cabello por cada sucursal y una orden de compra única por 100 mil colones para gastar en joyería a todas las mamitas que realicen un contrato nuevo por empeño o una compra de artículo. Solamente llena un cupón con tus datos personales y depositalos en los buzones identificados en nuestras sucursales a nivel nacional. Porque tu sonrisa también es vida. ¡Felicidades mamás! ¡Les desea PrestaMás!